Somos aquellos que se levantarán para recorrer a Washington. Somos The Division. Y la historia nos recordará. Bienvenidos de nuevo a The Division 2. Y bueno, pues continuamos con la pandilla de los mocos. Es que no hace un puta gracia. Míralo con las chispitas. Vamos a hacer la misión que está invadida. Bueno, vamos a continuar. Hay que destruir el equipo de los colmillos negros. Que básicamente estos están haciendo. A ver si me ponen lo que hay que hacer. Apodérate de la operación de los colmillos negros en el centro de Ventos Potomac. Que básicamente es la misma. Pero... Invadida. Pero ¿para qué bajas? Pero es que... Me he picado a la oreja, tú. ¡Qué gusto! ¡Oh, oh, oh! Pues son duros ahora, ¿eh? Ahora a mí me... Son un poquillo duros. Es que tenemos que haber hecho todo esto en el Mundo 1. Y después hacer la fortaleza. No, perderán peor las recompensas, tío. Claro, ¿eh? A ver, yo es como lo quería hacer, ¿sabes? Pero si Axel dice que es mejor hacerlo de esta manera... Yo me fío del Axel porque el Axel, compadre, en el primero... Se pegó a la bici a la padre. Ya, pero en el primero... O sea, en verdad sabía poco, hasta el final, ¿sabes? Claro, yo igual. Hasta que no se me abrió el endgame, yo no sabía. Aquí vienes y si ya juegas el primero, aquí ya te lo sabes. En plan, sabes todo como tienes que ir a hacerlo. No, 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 no. A ver, qué gracia, qué puñete armas esas, cabrón, ¿dónde están, a ver? La vas a buscar, en serio. Esta es la misión de los barcos, ¿no? Que hay que romperlos, o al menos la misión normal. La arma que tiene no es normal, Epic, escúchame. ¿Esa arma no es humana? Yo no le he tocado, ¿eh? O sea, está todo el cual. Hay otro grandote aquí, ¿eh? Espera, ¿cuánto...? Tengo un poco de crítico, ¿no? Sí, tengo muy poco. Pero vamos a ver. No te vas por medio, hombre. Madre mía. Tres tiros, o no sé cuántos tiros, para matar a uno con la especialización, tío. Al blindado, claro. Uh, 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 qué duro está. Madre mía, más vale que me den equipo, ¿eh? Si no, no voy a soportar el llegar al mundo 4 del tirón. O al 5, me da igual, a lo que lleguemos esta noche, pero... Al 5, al 5, ya no. Pero vamos, ya podemos ir farmeando equipo de todos los lados, que me lo vayáis dando o algo, porque vamos... Se me hacen súper duros, ¿eh? Hombre, el Marcos no te da nada, tío. Ya ves. No ayuda, no ayuda. El Marcos no coopera. Ah, habrá que... Habrá que hablar con Centralita. Es que el baile donde lo habéis sacado, tío. Ese baile es por hacer algún conjunto de ropa o algo, tío. Quiero ese puto baile, tío. Quiero ese puto baile, tío. Ojo, un VTOL, un VTOL, un VTOL, un VTOL, un VTOL, un VTOL, ¿qué me estás contando? ¿Eh? Mira, 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 tú es cheto. Ah, que ese baile... Qué cabrón. Ese baile es de la edición cheta, ¿o qué? No sé. Que va, que va. Si tengo la normal. Vale, vale. Tienes que tener otra cosa que hay que mirar bien, tú. A ver, el Axel sabrá si se ha gastado 70 o 100 euros, ¿no? No sé. Sí, yo tengo la normal, tengo la normal. Si tengo la tocha, la de 110 euros. Vale, pero ese baile se tiene que conseguir en suministro seguro, porque... Si lo tiene en Axel... Es que no está en la edición cheta. O sí, pero también se puede conseguir en suministros. Ah, y encima es lo mismo, hay que destruir los barcos. Aunque aquí pone destruir el equipo de colmillos. A ver, no huyas, por favor. Quiero ser tu amigo. ¿Otro WTOL? Adivinos. Darle, darle, darle. Es que se lo puede dar mientras bajan. Deja de sardar, hombre. ¡Estoy ardiendo! ¡Estoy ardiendo! No, en serio. La has descubierto tú sola. Que estás ardiendo. Ahí, ahí, ahí. A rascar todo. Yo tengo que despejar todo, porque... A ver, compadre. Lo que sea de mi nivel, si me lo podéis dar, mejor. Es que no me sabe compartir. Se han subido al tejado, tío. Están cayendo en el tejado. ¡Tengo un objetivo! ¡Voy flanqueando! ¡Voy flanqueando! Flanquea esta. Flanquea esta. ¡Hostia! No, 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 no. Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. ¡Que era broma, que era broma! ¿Dónde está, hombre? Mmm, te reviento. Aquí hay algo. Abre, 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 sin miedo. Por aquí. Tenemos que neutralizar y asegurar todo el lugar a conciencia. Dirígete a las obras que hay en la parte sur del edificio y busca la forma de entrar al centro de eventos Potomac. Potomac, es que es mi nuevo nombre. Paso. Paso, paso, paso. Ya, tío. No, 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 no. No, 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 no. Potomac, 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 Potomac se va de los Simpsons. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! A ver, si vas con mal equipo como estoy yo ahora mismo, pues te va a costar un poco pasártelo. A ver, no me estás dando nivel, eh. Solamente estás jugando tú por tu cuenta, Yao. O sea que no me estás subiendo el nivel como si fuésemos yo nivel 15 y tú nivel 30. Si no, estoy explotando ese pick, tío. Yo quiero cobrar por esto, eh. Sí, pero piensa que cada vez lo vas a explotar menos, ¿vale? Llegará un momento que no los explotes. ¿Qué es lo que dice de los colmillos, Jedros? ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Ah, qué bien! ¡Eh, eh! ¿Cómo que una cosa roja? ¿Qué dices? Munición de especialista máxima, supongo. ¡Ah, muerto! ¡Coño, muérete ya! ¿Dónde? ¿Dónde está lo rojo? ¿Dónde está lo rojo? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Miro me rayas, eh! ¡Ojetivo eliminado! ¿Cómo se consiguen las estas, tío? A mí a veces en misiones me toca información. Antes me ha tocado una información de no sé qué exótica, pero no sé para qué es. No sé, a mí lo que me están dando es que puedo hacer equipo de cualquier clase, ¿sabes? En plan, puedo coger un chaleco y me lo van a dar random, pero me puede ser un chaleco de cualquier marca. Ya, ya lo sé. Lo exótico a lo mejor lo que te dan son piezas de exótico para poderte hacer la nana, la escopeta, que supongo que la tiene, la escopeta. Pero también me hacen lo mismo con el confidencial. Que no me deja compartir, tío. No tiene que tomar el... Se vuelve el vestíbulo. O aquí es donde aparecía la Keylog, que parecía que estaba muerta, pero no, en la historia normal. ¡Ah, es un chaleo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Caen, caen aquí, pero vamos, caen 300. Hay que decir que estas misiones en dificultad legendaria o así tienen que estar jodidas, ¿eh? Yo me he pasado... en una de estas misiones al máximo. Es mi Tungo. No sé yo, ¿eh? Máximo, 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 máximo lo dudo, ¿eh? Porque en el primer... No, no, máximo, máximo. ¿Es heroico? No, el máximo es legendario. Bueno, no sé, no sé... El máximo, el máximo es legendario, el máximo máximo que pueda haber en el juego, que otra cosa es que lo tengas tú para hacer, el legendario que salen todos dorados y te revientan de dos balas. Tienes que estar dorado y disparando sin apuntar, en plan, desde la cobertura. Me ponía cuadrado aquí. No sé qué mision era, pero... Heroica. Te salían todos dorados. Todos dorados. Es que no me acuerdo, tío. Pues la legendaria... Tienes que con tíos online, ¿eh? Por eso. Legendaria son todos dorados. O sea, es lo máximo, la legendaria. Solo que no valía nada la pena con lo que manda el huevo. Ya, a ver, al hacerlo en legendaria te dan más posibilidad de verte recopesas buenas, pero solo es eso, posibilidad. Creo que tiene una suerte de tirarme para abajo porque escucha las puertas de atrás mía al abrirse. Un archivo cifrado enorme. Pase lo que pase, asegúrate de mantener el enlace. ¿Cómo hay eso, tío? Vale, por ahí. Un minuto y medio. El Axel, compadre, se va solo por ahí. El Axel se va por ahí solo. Luego muere el pobre. Este, le echa la culpa a los NPCs. Aquí, aquí muero. Pues ojo porque... Estás tocadísimo. Pero espérate que en cielo morirá. Estaba disparando al Marcos. Qué grande. Es que, no sé por qué habéis tan asacado por ellos. Pues somos flotos. Vos que... Aunque también que un mundo 5 también voy a salir. ¿A este o dónde va? Vale, que te dejo un toque. Si es que eso no es por mí. Si, eso no es por mí, dice. Es que si me escucha uno tocho. No. Creo. No, 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 no. Ya no existe. Ahora termina. Matamos a la peña antes de que se termine el tiempo. O sea, imagínate tú. Cómo estamos y no. Sí, sí, sí. Peque y yo hemos sobrado. Bueno, bueno. Te lo he soltado y me la quito al Marcos. Ah, perdón. Que pensaba que era Marcos. Que eso no es. Es un AK de oro retrasado. Venga, venga, suelta, suelta. Médico de mierda. Ay, mira qué cabrón con la colmena azul. Luego dice que no. El cabrón, el cabrón ha muerto. En mi mundo 1, el cabrón ha muerto. Pero como se había hecho la colmena esa, se ha revivido el cabrón. Ha muerto en el mundo 1. Sí, porque mira la colmena que lleva, o el enjambre, como se llame, el azul, el de reanimarse. ¿Le has soltado el AK? No, a mí no me ha soltado enamorado, eh. Es verdad, es verdad. Es amarillo, es amarillo. Sí, sí, sí. ¿Es amarillo lo que tenía, tío? El AK. Que sí, que sí, AK militar de 350. AK militar de... Eso es el tomatón agosa. Ahora, ahora... Eso es el tomatón agosa, de hecho. ¿Cuánto hemos tardado? ¿15 minutos? ¿15 minutos en hacer esta misión? Vamos a hacer otra. Es la próxima misión. La del... El búnker. La del búnker, efectivamente. Espérate a ver. Espérate a que me vaya a ver si tengo cosas... Ya viajado. Un poco más chetas, tío. No tengo nada, eh. No tengo... No tengo cual búnker. Las armas que me habéis dado, guay. Pero de equipo, en plan... No tengo nada de equipo. De nivel nuevo. Todo mierda, todo un morado de mierda. Que no la quiere ni el que lo ha hecho. Ay, Dios mío. Viajo para vosotros, eh. En cuanto... ¿Me pongo el AK ya del golpe? A ver cuánto me cambia el AK. Hostia, es que tampoco me cambia tanto. Me da solo 600 más de... De daño, tío. Un poco en nada del otro mundo. A ver, va. Viajo hacia vosotros. A por el búnker. No empecéis, eh. No, tío. No, jamás. No, no, no empecéis, que me estoy uniendo. ¿Lo veis? Ahora está... No me jodas, eh. La zona oscura tomada ahora es la del oeste. Yo tengo una intuición de que a lo largo del año van a poner la zona oscura norte. Porque si no, ¿por qué está la este, la sur y la oeste? ¿Y por qué no está la norte? Yo creo que la van a poner más adelante. Algo... Van a meter alguna misión de que se contamine una zona norte y esa sea la zona oscura. Porque si no, ¿por qué hay todo y no está ese? ¿Qué pasa? ¿Quieres esto? Tengo dos cosas de 340 de poder. Pues dámelo, tío. Ahí a tope. Morao, tío. Me cago en la puta. Eh, eh. ¿Qué quieres? No, tío. Que se me pone la opción de la misión. Pues lo que tengo. A ver, es que tampoco sirve que tenga 40 más de nivel que el mío. Si luego de armadura, pues me sube 10, ¿sabes? ¿Le damos ya? ¿Le damos al bunker de emergencia federal ya? Venga, Axel. Espérate, espérate, Marco. Es que el Axel está tocándose el equipo. Espérate. Oye, ya que estamos aquí, a tomar por culo, venga. 4-4. Esto lo puede hacer yo solo. Espera. Esto lo puede hacer yo solo. Acordaos de eso. Esto lo puede hacer él solo. Ahora es que está enmarcándolo muy lento, tío. ¿Qué, qué? La escopeta. Es que Ken va con escopeta, Marco. El Marcos, el Marcos. Me hacía ilusión ir con escopeta. A ver, en... Es que la principal que tengo como que no me llama la atención. En PvP está bien, porque en PvP matas a la peña. Hostia, hostia, hostia. Me das a la peña de... De dos cartuchazos. ¿Qué es lo que pasa? 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 El Marcos te mata. Espera, Tyson. No, lo revento. Se ha quedado buggeado el sonido de la ametralladora del coche. Tyson, te he compartido un arma. Vale. Se ha quedado buggeado el sonido de la ametralladora, tío. Vamos para la entrada. Eh, eh, eh. Porque aquí hay un pasillo sin nada. Ah, y no hay nada de verdad. Ah, no, sí, sí que hay aquí cosas, materiales. Te lo compro. Jesús, Jesús. ¡Achú, Jesús! Jesús, Jesús. Ya. Detener el robo de datos de... De... SHD. ¿SHD? ¿Qué significaba SHD? Strategic Homeland Division. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Adiós! ¡Hala! 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 ¡Me ha cerrado la puerta en la boca! ¡Hala! Epic. Me cago en vosotros, eh. Esto ha sido muy feo. Eh... Misión fallida. ¿Te imaginas? Misión fallida. Se me ha buggeado. Se me ha buggeado. ¿Cómo? ¿Este te va a buggear, hombre? Pantallazo en negro. ¿Qué va, qué va? Sí, estás aquí, hombre. Estás aquí. Hola, hola. Epic, epic. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, epic? ¿Pantallazo en negro? ¡Ah, tú conmigo, ya, eh! ¡No, es que ha gustado tú conmigo pensado en este hombre! Madre mía, ¿sabes? Es que es muy guapo, tío. Pero este, ¿qué hace aquí? Mirando el WhatsApp. ¡Tompa nao! El pobre. ¡Uf, cuánta luz, tío! A ver... A ver... A ver... Asoma la cabeza, adorao. ¡Tiene una granada! ¡Tenemos una balada! ¡Que alguien me ayude! ¡Aún no lo hagan! Un bloqueaje, me juro, tú. ¡Ojo! Madre mía. ¡Uh, estoy feando todos los tiros con el Franco! ¡Vamos allá! ¿Ahí es matar el médico que está arriba, ya? Supongo que sí, ¿no? Ah, no. Ahí va. Es que le quiero dar con la especialización, porque ya que la tengo a tope de balas, pero... Me da a mí que no, ¿sabes? Ah, que tengo el crítico muy bajo, tío. ¡Hostia, que más puta! Y aún sí que vivo. Espérate. ¡Toma! ¡¿Qué?! ¡Una baja! ¡Uy, a bicho! Ven aquí, te voy a reventar la cabeza. ¡Ah! ¡A cuerpo! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Toma! ¡Y toma! ¡¿Qué?! ¡Toma! ¡Qué colmillo negro! Sí, yo soy colmillo dorado, chaval. Ven aquí. Que asome la cabeza. Que le voy a pegar un francazo con el Tag 50 que va a flipar. ¡Y le da en la mochila! ¡Madre mía! ¡Y le doy en la mochila! ¡Ojo! ¡Coma! ¡Pero me encanta la ballesta, tío! Está chistetísimo la ballesta. A ver qué me ha tocado aquí. A ver, lo voy a coger para dárselo al Tag 50. Que viene, que viene, que viene. ¿En serio? Bueno, yo te lo he soltado. El que me ha soltado por aquí. No sé si te sirve o no. Un chalelo. A ver, si es de más puntuación. Marcos, cuando todo lo que suelte, coge y luego se lo va a hacer. ¿Y ya? ¡Eh, eh, eh, eh! Que me habéis dejado aquí solo, cabrones. No puede ser, no puede ser, ¿verdad? Que no hay nadie ahí. Me cago en tu cabeza. Que no hay nadie ahí. A mí no me gusta ahora el lanzador químico, ¿eh? Volaba cuando le dabas una vez y lo tirabas con la mano, tío. Ahora tienes que sacar la pistola todo el rato, tío. Qué pereza. Me lo he quitado. Es que me he puesto en la colmena o en el enjambre o como se llame eso, tío. Sé que está cheto, pero... Es que el lanzador químico ahora... Lo que yo te digo es que antes ha muerto, tío. Yo antes lo he visto en el suelo y me ha dicho... No, no, si no he muerto, pesado. Que llevas el enjambre ese de reanimación. A mí no me rayes. Ahora que te lo he visto... Pero que no lo puedes animar, que no puedo. Que sí, que si lo has tirado antes de morirte, puedes, seguro. Que no, hombre, que no. Si nunca lo tiro. Ah, es que yo juraría que lo he visto en el suelo y me ponía para reanimarlo, tío. Y luego lo he visto de pie y he dicho... ¿Qué cojones? Me dice... No, si aquí no ha pasado nada, dice. Dice... No, si no ha pasado nada. Uf, pues no sé, tío. Ahora que te he visto la colmena esa o como se llame el enjambre azul... O sea, pero voy a poner ahora la colmena. Sí, sí, claro, ¿sabes? Ay, cago en la puta. ¿Pero qué señuelo? Muere, anda, muere. A ver que vaya recargando esto. ¡Hostia! Aquí hay un grande aquí. Ahora me lo cargué. Estuvo mal el extrocutado. Sí, ahí te muera. Venga, venga, venga. Otra vez más el extrocutado, tío. El de arriba, el de arriba. A ver, ya lo habéis cargado. Le iba a reventar yo con el TAC-50, pero bueno. ¿Qué es? El que lo extrocuta, tío. El francotirador, el francotirador. El de arriba, el que lo habéis matado. Hay que soltar, tío. Hay que soltar, tío. Una máscara pa' ti. Olé, pero no soy una máscara de verdad. ¡Tenemos un herido! Tú que, Marcos, aquí no te sueltan cosas, tío. Para darle al TAC-50. Eso parece, ¿eh? ¿Se lo tiene callado? Se lo tiene callado. Yo lo digo porque si no me dais cosas, no vamos a poder hacer esto del tirón. Después de esto, otra fortaleza, ¿sabes? O sea, fortaleza que si no tengo el nivel necesario, no vamos a poder hacer. No me va a dejar hacerla. Me la va a bloquear. Me está quedando nervioso tanto drone ahí arriba, ¿eh? Bajar, bajar con la cara de estapa. Me cago en la puta. Te reviento, puñetazos. Que te reviento, puñetazos. Que te reviento, puñetazos. Que te reviento, puñetazos. ¿Me estoy disparando? Un fusil de 340 no te interesa, ¿no? Sí. Lo que tengo es de 300. ¿No es? No, el que tengo es de 285. O sea, que imagínate si me interesa. Es que como llevo la especialización del Franco, ahora llevo su fusil de secundaria. Tío, habrá que subir a por estos tíos o algo, porque vamos. No, no, todavía no se puede. Hay que matarlos desde aquí. ¿Pero qué más falta luego, tío? El drone ese. Falta un tío, que es el de los drones. Sigue conmigo. Te mate, hijo de... Investiga el bunker. Todavía ha subido de nivel, ¿no? A mí me falta un hilo, me falta menos de un dedo para subir. Sí, ahora subo y todo lo que me toque te lo de a ti porque a mí no sé. Eh, mando cajito. Vale, pues ya sabe lo que te toque para mí. Tú también, dásela a Margo. Me has dado una ligera, ¿eh? Pero te ha tocado el equipo, siempre toca uno de equipo y uno de arma. Ya. Morado. Chustra. Ah, no está guapa. Una pistola, sí. Hablando de pistolas, ¿la de la especialización habrá subido solo a 400? No. Está en 300. Toma, toma. Espérate, no pasa. Pero si ahora reinicio la especialización y vuelvo a poner los puntos, me darán la pistola con nivel... 400. No, ni idea. Tú espérate, espérate que te doy chaleco y otros. Me lo das a final de la misión, tío. Si tampoco hace falta que me lo des ahora. No, no, no. Si no me la voy a poner ahora, no voy a estar parándome a ponerme las cosas. Me la pondré entre que terminamos esto y ya hacemos la fortaleza. No te pasa. Tú, que te le he soltado. Ah, más cosas, joder. Tú, Marcos, ¿qué es eso, tío? Guarda una escopeta de feria. ¿Qué quieres que haga? Pues lo que te... Ojo. Un metal gear, un metal gear, un metal gear. Te pones Marcos en medio y no le puedo dar, tío. Es que lo peor es que no hacen nada. Bueno, no hacen nada de cerca, claro. Pero si se alejan un poco, ojo. A ver, a ver, señoras. Señora, no... No haga eso, señora. Señora. A ver qué ha tocado. Te lo he soltado todo lo que tengo. Venga. Desfilando. Espérate que a lo mejor no tengo espacio, eh. Sí, sí. Bueno. Si tienes menos de 14 cosas, sí. Tengo espacio para 14 cosas. Ahora 13. 12. Tío, márcalo todo y suéltalo, tío. Creo que no se puede, ¿no? En este juego. ¿Se puede soltar varias cosas en este juego? Como varias cosas. En plan, en el primero marcabas todo basura y podías soltarlo todo para compartirlo. Da igual, Marco. Luego más. Que no tengo espacio para más cosas, cabrón. Y encima me acaban de dar una caja de habilidad. Ya la abres luego. Ya, ya. Claro. No tengo espacio. Lo bueno es que me quito la mierda y me quedo lo que me importa. Ole. La mierda que para mí me sirve. Bueno, nos sirve a todos. Porque si no soy el poder necesario no podemos hacer la fortaleza. ¿En qué? Yo aquí no tengo nada que necesito a mí. Me refiero que nos sirve a todos en el sentido de que si no tengo cosas necesarias. O sea, si ahora después de esto no consigo el poder necesario no podemos hacer la fortaleza. Es a lo que me estoy refiriendo. Mira, rodilleras para ti. Ahora no me deis nada, eh. Que estoy a full de inventario. No, que bien. Si, si. Ahora guardaros lo que estoy a full de inventario. Ahora... Bueno, a ver. Tengo para cinco cosas. O sea, no me deis nada. Porque ahora el boss seguro que me da cosas. A ver, falta el dorado. Será un tocho, eh. Cuidado. Dos. Una ya está en la mierda. Ay... Vamos a ver. Que hacen balas, tío. También estoy igual que tu, eh. Pero tu vas con una semi-automática. Eso ya es en cuadrúpedos, eh. Es que Marco siempre se pone en medio, tío. Pues que no le doy al tío, que bonito mío. Viene otro. Tiene un doblaje al castellano tan fino tío, tan bien doblado tío. Viste que se ha quedado aquí bugueado, se ha quedado la carcasa. Ahí tengo bugueado. Hay algo por aquí. Sí, por aquí hay algo. Mientras voy a entrar en su habitación. Aquí ven. Olé, mira, esto nos va a dar pintura. Ah, pues no me da pintura, pues ya tengo todas las pinturas del arma entonces. Me cago en la puta. Pues ya está, ya tengo todas las pinturas de arma. Porque no me ha dado pintura. Ahora las que me quedan son las de suministros y las de galardones y ya está. El médico, el médico. Hay que ir a por el médico, que luego los cura a todos el cabrón. Ya mira tú que se sube la paredito. Tranquilo chicos, tranquilo. Madre mía. Buah. Mira con la escopeta, tío. Bueno, ahora voy a tener que romperme cosas, eh. Porque... ¿Qué me falta? Ya estoy a full. Mira, me falta uno más. Una cosa más y esto ya a full. Mira, todo lo que tengo de basura lo voy a romper ya del tirón. Sí, venga. Cuidado, eh. Aquí sale, tío. ¿Cuántas piezas tengo ahora? Vale. Me sale otro. Ya está. No, me quedan sin bala. Aquí abajo ahora para... Ya está. Este es ese final, eh. Uff, este es el del lanzallamas, ¿no? Bueno, es que no sé si aquí salta con lanzallamas, ¿no? No sé. Aquí no hay tíos con lanzallamas. Esta... Ah, no, que va. Este es el que... El que abre la... Que abre la ventana a golpes, ¿no? Que el final es el del melee. En el normal, claro. Aquí no sé cómo será. Se supone que esta es... Se supone ya, ya. Se supone que esta es la última misión de historia. No de aquí, sino en plan... Cuando te la pasa por primera vez, es la última misión de historia y para mí es la más fácil. Porque aquí ahora... Aparecía por aquí por la ventana esa un tío con una melee se tiraba 10 minutos rompiendo la ventana y luego lo matabas. Hostia, tú, que son dorados. A mí me costó un poco. O sea, a mí no, tío. Es que yo esta misión ya la hice con nivel 28 o 27. Y lo óptimo era 24. ¿Qué? Me ha reventado sin... Ojo, ojo. Hay que... «Ese ha hecho un auto Teil. Se ha hecho una muerte». «Teléfono móvil de peluche amarillo». Si, si, a mí también, eh. «Ah, ese es... Es el del proyecto». ¿Qué decís? ¿Qué coj*** ese? Madre mía. Es que es una... ¿Es una pieza para la mochila o qué? hay que donarlo en un proyecto ya estamos vete al no sé, te vas a quedar aquí o vas a ir a la casa blanca vamos a la casa blanca y me donéis todas las cosas ahí yo he traído todo ahora acaban de soltar cosas claro tío, es que chaval, me ha dado todo, ¿sabes? a ver, vamos a la casa blanca y me despido y entonces, después de despedirme, me dais las cosas y ahí me cheto y nos vamos para la fortaleza o sea, ahora nos juntamos los tres, un par de segundos despido y al lío, me pongo a full espero que me ponga suficientemente poder como para hacérmelo o sea, ¿qué pide para hacer la segunda fortaleza? 350 325 ah, entonces yo creo que sí, ¿no? yo creo que me da es que no me acuerdo si es la segunda o la tercera pide 375 a lo mejor es esta la que me pides pero creo que será la que... no no, espérate ¿en la de antes te pedía algo o no? sí, 200 algo 225 creo esta pide 200... no, 325 pide gracias por su cooperación pues nada todos aquí juntitos, chavales a ver ahí, 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 ahí en modo triángulo ahí, 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 ahí a tope no, vamos a la siguiente gente mañana fortaleza madre mía al final en un vídeo hemos tenido dos misiones es que lo hemos hecho muy rápido, tío o sea, llevamos 36 minutos o sea, muy rápido no, vamos a la siguiente mañana fortaleza somos The Division y la historia nos recordará